Vean las cacholitas para el sábado. Aquí formados en la fila para que le hagan a mi prima Nayeli un cantarito. Estamos en la tierra de tequila. No sé de qué, de jimador? De jimador, sí. De jimador. ¿Y por qué se llama jimador? Porque cuando le pegaban a la pinca. Porque cuando le pegaban a la pinca, dejaban lo que es la piña. Y gemía. Y todavía no estoy peda, o sea, no me hizo nada el pinche tequila, o sea, nada. Ahorita vamos a ver ahí cómo te lo preparan. Una pausa y regresamos.